Ya tenemos en la línea a la senadora Silvia Garza Galván, ella es senadora por el estado de Coahuila, presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático y secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Senadora, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, al contrario, estimado Eduardo, muchísimas gracias por el espacio que me das en este tan importante medio y, en primer lugar, que me permita felicitar a todas las madres de México y, por supuesto, que es una bendición el tener un hijo. A las madres y a las madrecitas también, ¿no? Sí, porque hay muchas madres jóvenes en México. Desafortunadamente, sigue este tema que no hemos podido superar. Sí, de hecho, mi estado es el segundo a nivel nacional en tener madres adolescentes. Y, bueno, pues es un tema difícil, ¿verdad? Pero hoy, pues, desde las madres, les mando un caluroso abrazo, un beso a todas las madres mexicanas. Que sin lugar a dudas se lo merecen. Temas como el de la gasolina que nos preocupan y nos preocupan muchísimo. El día de hoy se ha querido minimizar, sin embargo, en esta gran ciudad de México lo padecemos y lo sufrimos todos los días. Hoy hubo una comparecencia donde el director de Pemex nos dice que no hay gasolinas chinas en México, que no nos la están aplicando. ¿Qué opinión te merece? Bueno, mira, que por supuesto ese es un rumor y que también estamos entendidos de que no es cierto, pero no solamente las gasolinas de mala calidad que fabrican en China. Aquí también y también en Estados Unidos, porque al momento de tu pagar, con qué requerimiento quieres la gasolina, pues también se hablará ahí del precio. Hoy hiciste declaraciones con respecto a los recursos que se han manejado para esto del tema climático y del medio ambiente. ¿Qué avance ha habido en esos temas? Pues mira, nosotros estamos, la verdad que esa rueda de prensa que generó tanta expectativa por parte de los secretarios de Energía, de Medio Ambiente, el titular de Pemex, titular de la CRE, el COFEPRIS, etc. Bueno, pues es una lamentable rueda de prensa que generó tantas expectativas y que no dijeron absolutamente nada y que se insulta a la inteligencia de todos los mexicanos. No voy a entrar en el tema que verdaderamente estamos preocupados. ¿Cómo es posible que si en el pasado no cumpliera Pemex con el parámetro de 3 por millón que debe tener los requerimientos? Vamos a hablar del diésel, porque el diésel, los camiones pesados, el diésel, los motores a diésel, son el problema más fuerte que tenemos. Que si bien es cierto, es el 15% del parque vehicular, generan el 85% del carbono negro. Y México tiene compromisos asignados ante la protección del Acuerdo de París de reducir al menos el 51% del carbono negro. Nos comentabas en entrevista anterior, la semana pasada, que Pemex se había amparado ante las medidas que se habían determinado en la ley para que le bajaran a estos contaminantes. ¿Qué ha contestado Pemex a la Cámara de Senadores? ¿Qué les ha dicho a ustedes? No contesta nada y por supuesto que en esta rueda de prensa que dieron tampoco tocó el tema. Se ampara a la norma 086 solamente al diésel, porque de 500 partes por millón que se les permiten la norma, endurecen la norma aproximadamente ya por el 2008-2009, y lo ponen a 15 partes por millón en las zonas metropolitanas. Cuando hablo de las zonas metropolitanas me refiero a la del Valle de México, a la de Monterrey, Guadalajara, a la frontera norte, pero para 15 partes por millón, pero el resto del país 500 partes por millón. Por supuesto que no hable del amparo, por supuesto que no llevo ningún documento oficial, ni ningún documento no oficial donde ellos están cumpliendo ahora con la norma emergente 05 de la CRE 2015. Entonces, pues si no cumple en el pasado, o siete años donde no cumple, pues ¿por qué hoy le vamos a creer que va a cumplir esta norma emergente? Ya Saltillo, Coahuila, tu estado, esas ciudades tan grandes como Guadalajara, Monterrey, se ven agobiadas también por la contaminación, veíamos en Monterrey el día de hoy que también ya tienen su nata, ¿no? Oye, y nada más porque no existe un monitoreo, un monitoreo real, un monitoreo que se tenga perfectamente bien establecido, porque créanme que ya estuviera también en algunas partes de la fase 1. Pemex ha recibido más de 1.585 millones de pesos para este programa de monitoreo y de mejoramiento de sus gasolinas. ¿Les han rendido cuentas al Senado de la República? No, por supuesto que no. Mira, aquí el problema es, el asunto importante es que tuvo más de una década el petróleo, el barril de petróleo estuvo 90 dólares y que fueron millones y millones de pesos las ganancias. ¿Qué tanto invirtió? ¿Qué tanto invirtió en las refinerías? Porque solamente tres refinerías del país fabrican la gasolina, bajan a sufre o el trabajan a sufre y el diésel, pero el 51% de las gasolinas lo importan y el 27% del diésel. Entonces, ¿qué significa? Pues que no están dando los requerimientos que se exigen. Por eso tenemos esta grave problemática y tenemos que seguir luchando y exigiendo, como presenté un punto de acuerdo el día de hoy, para que mañana se discute en la comisión permanente, donde vengan a platicar con nosotros los titulares que hoy estuvieron dando esta conferencia de presa, pero que vengan, traigan análisis, que traigan pruebas de que eso está sucediendo y que tenemos que darle también la ruta y seguimiento a Pemex, porque tenemos que saber dónde quedó ese dinero y en qué se invirtió. Desde 1993 ya referías tú que no se han hecho cambios a la norma. ¿Hay alguna propuesta para que se mejoren esas normas y esas...? Hay 993 algunas normas de salud y también que son muy importantes de actualizar. Los tenemos que actualizar. Son normas que hablan de las concentraciones de plomo, de las concentraciones de óxido de nitrógeno, de óxido de azufre, y también de las concentraciones de ozono, estas son más recientes, pero que sí necesitamos actualizarla y que todos los que participan en ello se actúen ya, ya que la Organización Mundial de la Salud habla de que al menos por enfermedades de muertes prematuras ligadas a la contaminación en el mundo, mueren 3.7 millones de personas. Y esto es un problema grave. Hoy también me extraña escuchar al señor titular de la COFEPI hablar de que no se ha muerto nadie en la cuestión ligada a la calidad del aire ahorita. Pues claro que no se van a morir ahorita. Él mismo cuando le hacen una entrevista y que están con los de la CAME, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, él maneja el dato de que hay 22.000 muertes ligadas a la... ¿A la contaminación? Sí. Sobre todo a esto del EPCOP, ¿no? Que son enfermedades propias de los pulmones. Claro, y aparte, a ver, tenemos un grave problema. Hace rato dije que el 15% de la flota vehicular es motores pesados, vehículos pesados, y que también hay que actualizar la norma 042 y 044 de vehículos ligeros y pesados de la Semarnat. Precisamente porque ellos, los motores narices son los responsables del 81% del carbono negro. El carbono negro, ahí van las partículas PM2.5 que impactan directamente al pulmón, que impactan y se desarrolla el cáncer y también cardiopatías y neumopatías. Y esto es verdaderamente grave y que tenemos que privilegiar la salud de los mexicanos. Pero también, estimado Eduardo, necesitamos que el parque vehicular de los gobiernos, si hablo del gobierno federal y de los gobiernos locales, pues también tienen que ser vehículos eficientes, vehículos limpios. También tenemos que entrarle al tema de que los veo ahí en vehículos viejísimos, de 18 años, los de la basura y que están en el escape que parece fumigadora, vehículos 8 cilindros. Entonces, tenemos que entrarle a todo este tema, tenemos que entrarle a los verificentros, de ver en dónde queda el dinero, porque de esos 400 pesos que se cogen por la verificación vehicular, hablan de que solamente 5 pesos van a la CAME. Necesitamos ver si es cierto, pero ¿dónde quedan los otros 395 pesos? No podemos estar haciéndole negocios a otros, los verificentros deben de estar regulados, deben de estar manejados por contralorías sociales, por ciudadanos honestos, por ciudadanos comprometidos. Y todo ese dinero mandarlo a la compra del transporte público masivo eléctrico. Que sería muy necesario, ya que tocas este tema del transporte eléctrico, las nuevas tecnologías en otras partes del mundo están a disposición de todas las personas y a precios muy bajos. En México nos están ofertando vehículos eléctricos, pero a precio de ricos, ¿no?, de primer mundo cuando no tenemos esos dineros para pagarlo. ¿Qué se ha pensado en el Senado como para impulsar estas iniciativas y que realmente lleguen a todos los ciudadanos la posibilidad de adquirir vehículos eléctricos? Recuerda que ya presentamos una iniciativa donde la firman diferentes fuerzas políticas, que agradezco a mis compañeros senadores, senadoras, que esta importante iniciativa es precisamente bajar los costos de los coches eléctricos, que no se les cobre IVA, que no se les cobre absolutamente nada por importación y poderles deducir inmediatamente. Esto bajaría considerablemente los costos para que sean accesibles a la mayor parte de las familias mexicanas. En un primer momento, en un segundo momento, tenemos que entrarle a que las armadoras las hagan aquí en México, porque se tiene que quedar aquí en México. Es lo que se genere empleos, impostos, etc. Sin lugar a dudas, comentaba en este espacio Luis Manuel Guerra, especialista en temas de medio ambiente también de la UNAM y premio destacado, premio Nobel, con respecto a que el verdadero problema en México es la corrupción y la falta de voluntad política. ¿Qué opinas tú al respecto? Pues de acuerdo, mira, necesitamos, hay tantos casos y tantos ejemplos, pero hoy quiero concentrarme en que dé la cara, petróleos mexicanos, en que dé la cara y se responsabilice de que tengamos combustibles limpios. El presidente Peña Nieto en su programa, en su Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, habla ahí en un punto de la calidad del aire y se compromete a, por supuesto, tener combustible limpio. Eso es lo que necesitamos cumplir con lo que decimos. Nos comentaban que nada más en la Ciudad de México se han talado en estos tres últimos años más de 18 mil árboles. ¿Qué hacer para evitar que el Ejecutivo del Distrito Federal o de la Ciudad de México continúe con esta línea? Sí, pues es entender que son nuestros mejores aliados, que son nuestros mejores amigos los árboles. Y hacer acciones, si tú quieres, pequeñas, por ejemplo, lo que presenté del Senado Sustentable en uno de sus puntos, de dejar, solamente de dejar de imprimir la síntesis del día, la orden del día y el resumen de noticias, pues íbamos a ahorrar millones de hojas menos para el Senado que equivalían a 1.200 árboles dejar de talar al año. Eso es muy importante. Y así lo hacemos en todos lados, en Cámara de Diputados, en los estados, en el gobierno federal. Imagínate tú solamente el papel necesario. En los baños poner las encaladoras para evitar el desperdicio de papel. Pequenas acciones que sumadas son millonarias acciones. Pues mira que te voy a comentar que no entienden estos funcionarios, senadora, porque nosotros tomamos la decisión en el mes de noviembre de dejar de circular el periódico impreso, el punto crítico, y nos fuimos a la versión digital. Nada más que nos exigen el periódico impreso para poder participar en esto que son las campañas publicitarias. Y ya ves que un medio sin recursos desafortunadamente muere. Y nos han obligado nuevamente al volver al impreso. Ojalá que tú con tu iniciativa y las iniciativas que están presentando los demás senadores impulsen a que ya no sea necesario irnos al papel, ¿no? Y con mucho gusto que tomo esto que me estás diciendo y para poner manos en la acción. Porque mira, hoy se visitan más las páginas de los medios que entregar el medio impreso. Sí, vía electrónica, hay muchísimas más consultas. Nosotros estamos ahorita en un promedio de 90 mil consultas por día en lo que es las páginas de internet. Pero pareciera que no existimos y no estamos en papel. Ojalá, ojalá que cambien su mentalidad. Porque ya no son tiempos de seguir matando a todos estos seres vivos que nos están favoreciendo, oxigenando, ¿no? Me da mucho gusto escucharte que te expreses de esta forma porque así es. Además, imagínate tú, no solamente estamos hablando de salvarle la vida a estos árboles. Estamos hablando de ahorrar millones de metros cúbitos de agua, también como millones de kilowatt-hora. Sin lugar a dudas. Habría que explorar esas posibilidades. Senadora, te agradezco muchísimo el que nos hayas hecho estas apreciaciones y sobre todo tus comentarios. Y la invitación permanente para que nos acompañes en esta mesa de trabajo a fin de ahondar en la agenda. Muchísimas gracias a ti, estimado Eduardo. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias. Ser la senadora Silvia Garza Galván.